Amigos acabamos de llegar a Dallas, contento porque vamos a ver amigos que llevo rato sin ver hace un año que no los veo y quiero llegar al hotel. Amigos acabamos de llegar a Dallas, ya llegamos, ya queremos ver a todos los chavos, a ver ahorita vamos a documentar a ver a ver a quién vemos primero, ya estás, bye. Amigos y que nos agarra la lluvia aquí en Dallas, está el clima para chuparse los dedos, en serio estamos muy contentos de estar aquí después de un año, un año o cuatro meses, cuatro meses, casi año y medio, como dice la canción del recodo, cuatro meses, por primera vez, así es, después de un año, no puedo creerlo, estoy extasiado, muy contento, muy contento de estar aquí, está bien chido que está lloviendo y expectantes de lo que viene, ahorita vamos a hacer soundcheck y también les voy a pasar ese momento increíble cuando estemos todos juntos en armonía, abrazándonos, porque llevamos mucho tiempo sin vernos, gracias. Si te está gustando este vlog, aquí abajito te puedes suscribir a mi canal, es gratis, no tienes que pagar, hazlo, no te arrepentirás. Por favor, por favor, suscríbanse, esta es buena onda el chivo, el chivo eh, el chico. El chivo, ahora me dicen el borrego. ¿Qué están haciendo la Brenda amigo? Hermosa, te veo pronto. ¿Algo quieres? Y no es dinero. Amigos, allá está Jacob, se regresó el perro. Ahí anda. Amigos, acabamos de comer, miren esto, miren esto señores, está llorando. Estamos, este, vibrando alto ya. Muy alto. Algo bien. Algo bien, algo bien. Algo bien. Un año, cuatro meses sin ver a estos, a estos compas. Llegamos más mal que nada. Llores. Regresamos peor que antes. Físicamente bien y hasta ahí, es lo único que puede ser. Oye bro, contento de regresar a las andadas? Contentísimo de ver al bajista de Marcela Gandara. Bueno, no puede ser. Vibrando alto. Hashtag Polonia. Hashtag Polonia. Hashtag Polonia. Oiga onda, aquí estamos, en la prueba de su video. Esto es lo que tenemos que esperar, siempre a nuestra lista. Con sus tarolas ruidosas. Con esas tarolas. Esperando que Jacob te ruido. Porque, después de la batería sigo yo, o a veces se van al piano, y a veces dejan al último, al bajo. Estos ingenieros, siempre al bajo lo dicen al último. Amigos, espero que les esté gustando mucho el vlog. Gracias, por estar aquí y estar viendo hasta este momento el video. Me la estamos buscando mi padre. Después de un año. Y cuatro meses. Amigos, parece ser que ya Jacob terminó el soundcheck. Gracias a Dios. Ya no quiero escuchar sus tarolas. Y aquí está nuestro amigo Marco Gajeola. Oli Bobby. Suscríbanse a su canal. Tiene como 20 mil suscriptores. Los que estén viendo esto, les doy las gracias. Les doy las gracias. En serio. Por estar viendo esto. Yo si puedo ver en plural, porque yo tengo tres suscriptores. Tiene más amigos. Es Marco Gajeola. El Eddy es el Eddy. Les quiero dar lo mejor. La excelencia para Kaira. Bro, gracias por callarte, bro. Están en ayunas por un mes. Pura agua. Pura agua. Otro nivel. Otro. Por fin se cayó este brother. Que hay niveles. Gracias, bro. Se va a poner bueno esto, eh. Es el fin de semana épico. Primera vez que tenemos a alguien predicando en la gira de Marcela. Amigos, muchísimas gracias por ver el video. Gracias. Suscríbanse a su canal. No tiene, pero... Si tengo. Ahí viene un video. Ah, bro. Si tiene. Jacob Galván. Jacob Galván. Jacob Galván. Búsquenlo. ¿Dónde andaban? Tomando cafecito. Y estamos listos para el ensayo. Después de un año. Cuatro meses. Con ustedes. La misma. La única. La verdadera. El flor. Caer. El dolor. He de caer. Otra vez. Si quieres... No te enredo. Perdón. No te enredo. Un dolor. Caer. Todo lo desiste. Todo lo perdonaste Todo lo puedes Todo lo puedes Todo lo puedes Todo lo puedes Yo puedo confiar en ti Yo puedo esperar en ti Cerca de mi No me quieres dar No puedes Nada es la fuera de tu nada Yo puedo confiar en ti Yo puedo esperar en ti Yo puedo confiar en ti Yo puedo esperar en ti Yo puedo confiar en ti Yo puedo esperar en ti Just kind of flow a little more Ok. I love it, I love it. No, bro. Aquí vemos a un baterista frustrado. Miren la baterista de hoy. Y aquí estamos viendo al Rockstar de la banda. Déjame tranquilo, por favor. Por eso tenemos que dejarlo tranquilo, vámonos. Vámonos de aquí. Amigos, acabamos de acabar el soundcheck. ¿Cuántas horas nos aventamos? Fue algo exhausto, no hemos llegado al hotel. No hemos llegado al hotel. Pero contentos. Ahora vamos a ver qué comemos. Muy contentos. Ya nos queremos ir a cenar. Ya son las 10 de la noche y después de aquí vamos a ir al hotel. ¿Listos, papá? ¿A dormir? Listo, pero después de algunas horas de trabajo suficientes para recuperar el tiempo perdido. ¿Una cenita o qué? Una cenita, no. A gozarle. A gozarle. A gozarle. Va. ¿Un qué? ¿Un qué? ¿Un qué? ¿Un qué? Yo pedí este barco. ¿Cuántas? ¿Cuántas? Tres carnes, tres casas. Con el señor César Garza. Hey, saludos. Gusto verte. Igualmente, papá. Casi te nos quedas en Arkansas, ¿no? Ya sé. Aterrizamos en Arkansas en vez de Dallas. Pero aquí lo tengo a mi lado ya. Amigos, día 2. Listos. Día 2. Tía del concierto. Tía del concierto. Y aquí mi amigo va a dobletear. ¿Cómo ven? Los 2 vamos a dobletear, papá. Dos, dos. Entonces, vamos a agarrar un cafecito rapidito. ¿Aquí? Aquí tengo el cafecito. Marco Gajeola En el segundo día Muy animados con Un par de tres técnicos Que son canjes del oficio Estamos muy felices de estar aquí Tocar, disfrutar Convivir con nuestros amigos Soy su fan, fan de todos ustedes ¿Qué onda bro? ¿Tienes hambre? De Dios bro, no más Hambre de Dios Eso papá Como dice JAR, ¿no? Hambre de ti De tu presencia, ¿no? De tu fragancia ¿De tu qué? De tu poder, papá Hambre que duele ¿Y qué también? Que debilita ¿Qué les espera, papá? Por ti Amigos, acabamos de terminar Contentos por todo lo que sucedió Este bro Brilló este día Y ayer y todo Es un brillante, o sea, brilla Cuando pisa, brilla Amigos, aquí César se está burlando de mí Dice que si no había tenis de... De hombre De adulto De adulto, dice Porque... Aquí tengo... Eso se llama envidia Es mala Es envidia, es envidia Es mala Amigos César Garza Saludos, saludos Aquí muy contento Después del concierto de Marcela Tocaron increíble Después de como un año y cuatro meses ¿Vamos a ir sin viajar? Uy, sí Desde diciembre del 2019 ya No... ¿Tú fuiste a...? ¿A Villahermosa? ¿A Villahermosa? Sí, sí, sí ¿Cuándo se iba a caer todo? Ah, no, no Esa no fui Ah, esa no fui Ni yo fui, bro Esa fue la última, ¿verdad? De diciembre Entonces fue antes ¿Cuándo fue la de Ecuador? No me acuerdo, bro Pero eso estuvo bueno Ya, por fin Por fin se nos hizo Vernos otra vez Así es Así es Me extrañen mucho, Edi Yo no te extrañé, bata, la neta Y yo sé Por eso me duele decir eso Perdóname, amigo Pero he aprendido a ser honesto Me gusta tu honestidad Gracias Vale mucho ¿A dónde llegamos a estar? Es un restaurante Que se llama Villa Brasil Vamos a comer aquí Después Por fin ya Porque ya se hambre Ya se hambre Bro Cantaste bien bonito, bro ¿Qué? Cantaste bien bonito Gracias, bro Puedes decir tu número de teléfono Para contrataciones 619 999 999 999 Amigos Acabamos de terminar De comer Comida brasileña Aquí en Texas Aquí está toda la banda César Garza Son las 5 de la tarde, ¿no? ¿Qué son? No Las 6, 7 Con las 7 7, amigos Y todavía está el sol Miren Losura del sol Y están las nubes Amigos Nos acaban de decir Que somos unas bestias apocalípticas Ok, sí, sí Bestias, ¿qué? Apocalípticas Apocalípticas Eso en Santo Domingo Quiere decir que estamos perros En la versión mexicana Algo bien Algo bien Amigos, se acabó el día 2 Ya regresamos al hotel Y a dormir Y después una fiesta, ¿no? Así, Loki Espero te esté gustando el vlog Estoy grabando un poquito de mis clips Porque pues estamos Con la gente Platicando Pasándola bien Entonces Espero te haya gustado Suscríbete al canal No te me vayas Dale like Comparte Bye, bye